Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, estamos como no con el bueno de Aleix y hoy vamos a ver el twister, su visión favorita del medio mundo tenéis que tener en cuenta que no es de gasta marrón es un neckline también y es bastante dolorosa entonces la haremos desde the track, aunque podemos llegar desde otras posiciones desde la espalda por ejemplo estamos controlando y el otro día ya vimos que podíamos finalizar primero probamos el banana split y todas estas cosas pero para hacer el twister lo único que necesitamos desde esta situación es ir a coger su cabeza, cogeremos la cabeza y lo que hacemos aquí es retorcerle fijaos que como tenemos este gancho, ella no puede girar, su cadera no puede girar y le estamos girando la cabeza hacia nosotros, lo que le está crujiendo la espalda si no la espina dorsal se la está retorciendo, por eso se llama twister ahora vamos a ver todos los detalles entonces, ¿cuáles son los detalles? porque también esto se puede hacer poquito a poquito él no va a querer acercarnos este brazo nuestro objetivo de hecho va a ser ir a controlar este brazo si él está viendo esto que está haciendo, mal, ya nos lo está acercando yo pum, iré dos en uno, ahora ya me da igual esta pierna porque ya no va a poder escapar él aunque intente girar hacia allí, si yo tengo este brazo controlado no va a ir a ningún lado entonces, ¿qué vamos a hacer? nos lo vamos a acercar lo máximo posible y lo vamos a pasar detrás de la cabeza pero aquí lo soltaré ya diré caliente, iré a coger porque esto puede ser peligroso lo que voy a hacer es acercarme lo máximo posible y pasaré la mano del lado contrario la pasaré por dentro y esto me ayuda a bajar su brazo hacia mi espalda ahora desde aquí, si estoy poniendo presión saca el brazo al edge no puede, está totalmente atrapado su brazo contra el suelo y con mi espalda ahora desde aquí es muy fácil ir a por la cabeza y finalizar cuando vayáis a por la cabeza no queréis coger aquí abajo en el cuello queréis de hecho ir a coger arriba de todo de la cabeza ¿si? y podéis cerrar hay varias maneras de coger yo simplemente hago puño y cojo con esta por encima ¿si? vais a coger arriba de todo estiráis y finalizáis ¿de acuerdo? entonces volvemos desde aquí estamos aquí él está intentando escapar y comete el error de acercar este brazo exacto para defender cambiamos aquí vamos dos en uno la idea es cerrar por los dos lados contrarios para que no pueda escapar ¿si? si estamos aquí cogiendo dos en uno aunque esté subado no va a soltar la mano entonces ahora él se intenta ir pero es complicadísimo pasamos por detrás de la cabeza esta mano es la que sigue manteniendo y esta es la que se suelta y pasa por aquí por dentro pum bajamos hasta abajo cogemos la cabeza cogemos la cabeza y retorcemos ¿si? y esto sería el twister fijaos por ejemplo de eso que podéis llegar desde aquí estáis luchando queréis estrangular no funciona vais a poner el cálculo pum por debajo vamos tenemos el twister muy bien pues bueno es una técnica que ya es un poco conocida por todo el mundo si no lo habéis puesto nunca en práctica haciendo es divertida de hacer y bueno ya os digo que duele bastante y no es legal en competición hasta marrón pero si lo hacéis con cuidado no tiene por qué pasar nada entonces bueno espero que os haya gustado le damos las gracias la buena la ley un día más y recordad Escuela de Kraply recomiendo siempre elegir una columna como del cielo destroza el botón de like suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte ningún vídeo ¡SUSCRÍBETE!